y en doctor en casa estamos junto a la doctora alejandra díaz es cirujano plástico vamos a conversar un tema muy interesante hoy día bienvenida al programa alejandra hola claudio gracias a ti por la invitación vamos vamos a hablar fíjate de un tema que básicamente es una definición no una terminología que se utiliza a veces mal que presta se presta para confusiones cuando hablamos de cirugía plástica o cirugía perdón pero cirugía estética y cirugía reconstructiva y se tiende a pensar que es lo mismo y queremos hoy día entender un poquito más de este término mira en realidad todos los cirujanos plásticos estamos formados para ser salimos formados para hacer las dos cosas ok cirugía plástica en general el título es reconstructiva y estética o estética reconstructiva y estos mundos son súper diferentes obviamente muchos conocen mucho más lo que es la cirugía estética que tiene todo que ver con lo que estaba muy de moda las cirugías para envejecimiento las rinoplastías dentro de todo las abdominoplastías pero a veces se mezclan un poquito nosotros en el fondo mucho de lo que hacemos no solamente son estas cosas sino porque tú en el ámbito de la cirugía reparadora la cirugía reparadora tiene que ver cuando tú muchas veces sanas algo que dejó reparas algo que dejó algún tipo por ejemplo de cáncer accidente etcétera nosotros trabajamos mucho con los traumatólogos en los accidentes de tránsito en reconstruir extremidades sobre todo también ponte tú el cáncer de mama la reconstrucción en cáncer de mama que en chile se hace harto hay muchos pacientes y en general se trata de reconstruir a las pacientes en el mismo tiempo en que se saca la mama por ejemplo eso también nos ha hecho la cirugía reparadora en algunos otros ámbitos por ejemplo bueno la cirugía bariátrica en cirugía bariátrica algunos de los de la isapre y algunos de los sistemas de salud pueden cubrir algunas de esas cirugías porque las consideran reparadoras pero ahí hay un ahí hay una dificultad porque en general en las bajas de peso por ejemplo masivas de las personas obviamente tienen piel que les sobra de muchos lados no solamente el abdomen de los brazos de las piernas lo cual dificulta muchas veces su vida su vida tradicional común pero lamentablemente en general para las isapres por ejemplo el abdomen son de las cosas que ellos consideran que altera un poco el funcionamiento de la vida cotidiana y en algunas partes si puede haber una cobertura a eso el resto no está cubierto entonces es mucho más difícil para la gente el acceso otro ejemplo la cirugía de los quemados también los quemados los quemados también los hacemos en chile ponte tú vemos quemados de menor magnitud ahora está centralizado los grandes quemados están centralizados no como era antes pero todos los quemados que son menores a un 10% en general los vemos los cirujanos plásticos en el resto del país correcto de hecho esta conversión ha salido el tema de la cobertura y también aclararnos cierto entonces como definición que todo lo que es plástico estético no tiene cobertura y lo que es reconstructivo tiene cobertura como a grandes rasgos a grandes rasgos sí y de todas maneras con todo lo que tú estás mencionando por ejemplo la reconstrucción mamaria es una patología GES todos nos podemos meter finalmente a ver en las redes que es una patología GES que está cubierta en ciertos centros quemados por supuesto también y todo lo que tenga que ver con esa cirugía preparadora si está cubierto por los sistemas de salud según sus planes pero en cirugía bariátrica es donde topamos a veces y en otras como es de verdad hemos estado operando mucho son las reducciones mamarias y las reducciones mamarias tenemos un gran problema con las mujeres y de verdad a veces tampoco son cubiertas en el fondo depende de la magnitud cuando se considera que esto es un problema de salud ¿ok? que en el fondo el peso que puede ser por la columna dolor deformación de los hombros y que es muy frecuente en nuestro país a mí me tocó como traumatólogo evaluar a varias pacientes justamente por eso y que eran mujeres que tenían un volumen de mama bastante grande y que tenían todas estas complicaciones que tú señalas es decir tenían dolor de espalda recuerdo que los hombros les quedan muy marcados por el uso del sostén aparte un montón de cosas sobre todo cuando eran más niñas más chicas había todo un tema también de esta sexualización del cuerpo de la mujer que también era fuerte para ella enfrentándose a ser adolescente empezar a crecer era muy muy problemático no solamente lo físico sino que también a lo psicológico y costaba y costaba fíjate yo me acuerdo que era como tiras ya flojas entre los certificados que uno mandaba como le explicaba la ISAPRE no era fácil todavía no es tan fácil excepto en los grandes volúmenes por supuesto o sea hay gente que operamos y que de repente es más de un kilo por lado o sea grandes volúmenes pero también para mujeres es como tú dices para las niñas antes no se operaban personas tan jóvenes pero ahora hemos visto que efectivamente para las niñas en su desarrollo emocional en su adolescencia es un tema para ellas que puede provocar algo muy grande para adelante en su vida social y sobre todo en su tiempo tenemos varias cosas sí sí en la forma de vestir en la forma de acercarte a por ejemplo problemas en la playa en la piscina o sea cuando uno va entendiendo qué va pasando detrás de un adolescente que tiene un volumen mamario muy grande se da cuenta que distorsiona mucho su vida ni hablar del bullying que puede recibir entonces entonces verdad es un tremendo tema tema que podemos abordar en profundidad en un programa ¿y los hombres también? sí po porque los hombres ha sido hace un tiempo ya que como que se están atreviendo ahí pero sobre todo por esto ginecomastia o que tienen un poquito más de grasa yo he tenido pacientes que no se han sacado la colera nunca en la playa nunca hombres grandes de 30 años 40 años que para ellos aunque uno no lo crea aunque ellos son menos manifiestan menos sus cosas y les da nervio oír o sea se demoran en ir a consultar para ellos es un drama es un drama porque se molestan también claro claro además claro claro oye Alejandra interesante el tema entonces hemos definido en este segmento junto a Alejandra Díaz la diferencia entre cirugía reconstructiva ¿no cierto? y la cirugía estética pero queremos también contarle a usted que la doctora Alejandra Díaz tiene su programa de introductor en casa ella está educando ayudando a que las personas que están en la casa ustedes que nos reciben permanentemente en sus hogares conozcan más de la cirugía plástica y todos los beneficios que trae para las personas no solamente los físicos sino que también en esto emocional detrás de la cirugía estética plástica como quiera llamarla usted y la cirugía reconstructiva hay un componente psicológico emocional muy fuerte y agradecemos mucho que estés con nosotros todos los días miércoles y estamos felices que estés con nosotros Alejandra muchas gracias lo que tú dices es importante yo quiero también ayudarlos un poquito porque muchas veces la gente no sabe el detalle de estas cosas y llegan preguntando las consultas o se dejan llevar muchas veces por cosas que ven en las redes que hay mucho de cirugía plástica pero ayudarlos un poquito a entender más este tema una pregunta para las personas que hoy día en esta conversación enganchado y me dijeron chuta me gustaría ver a la doctora Díaz ¿cómo pueden llegar a ti y Alejandra? a veces mis redes que salen todos los días en los programas o acá pueden hacer alguna pregunta y de todas maneras ahí también sale yo tengo una consulta una consulta de la clínica de Avela a la recoleta y estoy toda la semana trabajando ahí perfecto Alejandra muchísimas gracias doctora por estar hoy día con nosotros esperamos tenerla en un nuevo contacto y éxito en el programa que sé que es precioso que tiene en Doctora en Casa gracias Claudio que estés bien